Estamos exactamente de frente a este mega portaaviones en San Diego, California, parece que se llama Midway ahí si estoy equivocado, corríjame en sus comentarios, dígame exactamente si es correcto el nombre de Midway de este portaaviones increíble, bueno la luz del sol no permite tener una buena visibilidad sin embargo estamos en una zona muy bonita, obviamente es una zona costera y este es el frente, es increíble la verdad, al parecer es museo, es restaurante y no sé qué tantas cosas más, pero ahí se alcanza a ver una de las salas de los muchos vehículos que están en la parte superior de estos aviones, helicópteros y demás estamos en San Diego a través de Turismo México